¡Suscríbete al canal! ¿Manda gente a mi trabajo a molestarme? ¿Para qué? ¿Para qué, Rial? ¿Para qué? Perdón, ¿usted los conoce? ¿Se conocen? Porque él dice que no los conocen. Bueno, él es el que me molesta a mí. ¿Yo a tu casa mando gente? No, bueno, vos me molestás a mí. ¿Vos estás bien? Bueno, nada más te pido, te pido, no me molestes más. ¿Puede ser? Pedir ayuda acá en el 13. Yo, te pido por favor, no me molestes más. ¿Puede ser? Gracias. Bueno, ¿cómo te fue en Colombia? ¿Por qué volviste? Muy bien, me reencontré. ¿Te puedo dejar de molestarme? ¿Te puedo dejar de molestarme? No me molestes más. ¿Te puedo dejar de molestarme? ¿Te puedo dejar de molestarme? No me molestes más. Señora, no agreda. No me molestes más. No me molestes más. No lo toques, señora. No lo toques, señora. No me molestes más. ¡Basura! ¡Basura! No me molestes más. ¡Basura! ¡Basura! Señora, es agresión. ¡Basura! 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 ¡Basura, es agresión! ¡Pero está loca, señora! ¡Basura, es agresión! ¡Pero está loca, señora! Llama a la policía. La quiero presa. Llama a la policía. La quiero presa. Hasta acá era una joda. Era una señora con problemas mentales. Y tengo toques. Pero ya, ya, está mal, chico. Llámen a la policía, de verdad. Llámen a la policía. Llámen a la policía porque de verdad está mal. Me preocupa porque se puede hacer daño a ella. ¡Basura! ¡No te quiere nadie! ¡Nadie te quiere! ¡Basura! ¡Basura! ¡Todo el mundo sabe que esto es una basura! ¡Solete! Todos te tienen miedo, yo no te tengo miedo. ¡Basura! ¿De qué laburás? ¿De qué laburás? Porque estás vestida de blanco. ¿Qué te importa? ¿Tú es enfermera? No. ¿Estás internada? ¿Estás internada? ¿Estás internada? Mirá, 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 fíjate. Indudablemente salió de algún... ¿En qué momento? Realmente es alguien, sí, sí, que no está. No, está mal psicológicamente, no le podés contestar. ¿Qué le vas a decir, pobre señora? Nada, allá está. No, pero es un peligro, porque llega a tener algo, te puede lastimar. Un arma. Por eso te digo, cuchillo, lo que sea. Es jodido esto, es muy peligroso. ¿Vos a salir de tu trabajo, tranquilo? Obvio, obvio, ¿no? Ahí llegó la policía. En este momento... Ahí va Jorge a hablar con el personal policial que acaba de llegar. Esta persona que lo estaba esperando a la salida de la radio, lo increpó. ¿De dónde lo conoce a Jorge? ¿Por qué le amenaza a Jorge? No, ¿sabe por qué? Porque pelea Twitter, Facebook, ahí empezó. No, él manda gente a joderme, él no lo hace. O sea, usted le retrucaba algunos tweets, algunos posteos de él. Ahí fue, perdón. Ahí fue, ¿entiendes? Estaban desacuerdo con las cosas que Jorge dice, como periodista. Pelea, pelea, pelea. Pero no se conocen personalmente. No, no, no. ¿Y qué le molestó? ¿Por qué viene increparlo a la salida de su trabajo? Me van del trabajo gente a molestarme. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo sabe usted eso? Van y preguntan por usted el nombre de él. Si no, no voy a venir a agredirlo, ¿viste? Pero sabe que no está bueno eso. En todo caso, usted lo que debería hacer... No, no, tiene razón, pero no... ...a recurrir a la justicia, a hacerle una denuncia. Tengo que venir a hablar con él, ¿qué querés que te diga? Pero cuando es así, claramente no se van a entender porque él dice que no la conoce. Él dice que no, él niega, obvio. Ahí está el personal, en este momento, pidiéndole los datos. La cronología completa de los hechos que ahora vamos a repasar. Lo cierto es que después de su programa de radio, Jorge Rial fue interceptado de alguna manera, pero de común acuerdo por las cámaras del socio, que lo estábamos esperando para hacer una nota de buen grado, de buena manera, hablando de todos los temas. Esta mujer, bueno, lo vieron en las imágenes que vamos a repasar y estamos viendo. Lo empieza a increpar, primero de palabra, deja de molestarme, deja de molestarme, no me molestes más. Después lo agrede físicamente, lo empuja. Finalmente Rial ya ve que la cosa está pasando de castaño oscuro. Manda a llamar a la policía, llega a la policía, esta mujer se calma, queda arrinconada allí contra una pared. Su nombre es Sonia, es un hombre de pila, vamos a resguardar el apellido por cuestiones legales, pero lo cierto es que la situación se fue de las manos. Sí, la verdad que da una sensación, es un momento, la verdad que uno lo repasa y es un momento absolutamente de mierda, por decirlo de alguna manera, muy violento. Porque no sabés lo que puede pasar. La etapa como que a veces te puede pasar, que alguien te diga algo y en la mira, como sonríe pensando. Y después cuando empieza la nota con Wally, la señora se mete y después cuando le golpea con la botella, la verdad. Son dos momentos, el primer momento que es cuando ella se acerca y le dice, y ahí aparece la seguridad de la radio y la retira y se la lleva hacia la esquina. Por eso Jorge empieza a hacer la nota con nosotros, creyendo que la mujer seguramente ya se iba a ir porque la seguridad, que en ese momento lo que necesitaban ahí era justamente la seguridad de la radio, es quien la separa. Pero luego ya con la nota, rodando la nota de socios, es que la mujer viene y lo increpa y le termina diciendo, bueno, lo que veíamos por supuesto, el empujón y saca una botella para pegarla. Bueno, pero hay algo. Una botella podría haber sacado cualquier cosa. Es un segundo, chicos. Lo que tengas es un segundo. Es un segundo. Y hay una frase que dijo Jorge, perdón, hay una frase que dijo, me contaba Jorge ayer, que en un momento, que acá no se ve en el tape, que le dice en un momento, si quiero te escupo en la cara, algo así es el textual, si quiero te escupo en la cara, deja de espiarme, bueno, lo demás lo vimos, deja de espiarme, deja de seguirme, tiene evidentemente un delirio. Esto, claro, yo digo, la mujer obviamente tiene algún desequilibrio. Ahora, esta cosa de creer que conoce a la persona, porque la persona llega a su casa a través de la televisión, ella cree que realmente la identifica. Claro, sí, sí, se habla como si no, bueno, evidentemente tiene como un delirio, después cuando Wally le pregunta, ella habla, bueno, sí, tenemos un, pero, viste, como si fuera una cosa normal y se reconoce agresora, se reconoce agresora, por eso yo, bueno, vengo a hacer esto, si no, no la agrediría. Igual acá, claramente hay un antes, porque Jorge dijo, yo sabía que existía, pero la primera vez que la veo, o sea, por redes sociales. ¿Algún intercambio en redes tal vez existió? Claro, ¿algún intercambio en redes? No, 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 en el momento si quieren, no. Bueno, pero ella ahí viste que a la policía le dice. Ella dice, porque evidentemente aprende a una mujer que no está, digamos, en sus cabales o tiene un problema de salud mental, claramente, porque fantasea, que tampoco sabemos si tiene familia, si apareció su familia, porque una persona con problemas de salud mental, bien sabemos que es riesgosa, hace incluso para sí mismo. Lo que me contaban ayer, esto me lo contó Mauro Federico, que ella es enfermera, por eso era vestimenta con la que fue, viste, Jorge pensó en un momento que, bueno, tal vez puede ejercer en este estado, bueno, aparentemente su profesión es la de enfermera, esta información lo repito, es de Mauro Federico, que también me acercó otra información que tiene que ver conmigo y con Brancatelli y con muchos de los integrantes de Regensula, evidentemente más allá de la obsesión con Jorge, hay una obsesión con el programa. Si bien Jorge en todo momento le sacó la connotación política, porque encima venimos de un episodio que acaba de vivir Pablo Dugan, también Branc, en redes sociales y demás, lo que Jorge decía es que a esta mujer no la vio nunca, no tenía conocimiento de las redes sociales y de todo lo que ella venía escribiendo desde hacía un tiempo en redes sociales sobre él. Vamos a aclarar esto, ella tiene un muro de Facebook, ella se expresa permanentemente, no solamente en contra de Real, sino en contra de otros colegas, de los que también escribe, y con ciertas actitudes que, obviamente no somos nosotros especialistas para analizarlas, pero llamativas al punto de decir que ella se siente atacada cuando algunos periodistas se tocan la cara, por ejemplo, que es una provocación hacia ella, y de hecho, lo vamos a corroborar ahora en las imágenes, tal vez alguna actitud de Real de tocarse la cara cuando ella se le va, ve que Real medio que se rasca aquí la barbilla, bueno, en ese momento es cuando ella se le va al humo, porque ella lo toma de algún modo en su historia patológica, tal vez de delirio de persecución o paranoia, no somos especialistas para diagnosticar, pero sí para entender que algo le tira, como que le prende un chip. Vamos a verlo, por favor, otra vez, el material. ¿Qué querés saber de mí? No sé quién sos. ¿Sabes quién soy? Entonces, ¿qué carajo querés saber de mí? ¿Qué carajo querés saber de mí? ¿Quién sos? No, ¿qué carajo querés saber de mí? ¿Querés mirarme la nariz, mirarme la nariz? ¿Qué carajo querés saber de mí? Sí, la nariz. ¿Qué carajo querés saber de mí? ¿Pero por qué la nariz? Escúchame, ¿para qué me espías, me seguís, me investigás, me mandás gente a mi trabajo a molestarme? ¿Para qué? ¿Para qué, Real? ¿Para qué? Perdón, ¿usted los conoce? ¿Se conocen? Porque él dice que no los conoce. Bueno, él es el que me molesta a mí. ¿Yo a tu casa mando gente? No, bueno, vos me molestás a mí. ¿Vos estás bien? Bueno, nada más te pido, te pido, no me molestes más. ¿Puede ser? Pedir ayuda acá en el 13. Yo, te pido, por favor, no me molestes más. ¿Puede ser? Gracias. Bueno, ¿cómo te fue en Colombia? Porque volviste. Muy bien, me reencontré. ¿Te puedo dejar de molestarme? ¿Te puedo dejar de molestarme? Señora, no lo agreda. No me molestes más. ¿Te puedo dejar de molestarme? ¿Te puedo dejar de molestarme? Señora, no lo agreda. No me molestes más. Señora, no agreda. No me molestes más. No lo toques, señora. No lo toques, señora. No me molestes más. No me molestes más. No me molestes más. ¡Basura! ¡Basura! No me molestes más. No me molestes más. ¡Basura! ¡Basura! Señora, es agresión ¡Basura! 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 ¡Basura impunda! ¡Pero estás loca, señora! ¡Pasura impunda! ¡Pero estás loca, señora! Llama a la policía, la quiero presa Llama a la policía, la quiero presa Hasta acá era una joda Era una señora con problemas mentales Y tengo todo Pero ya, ya, está mal, chico Llama a la policía, de verdad Llama a la policía Llama a la policía porque de verdad está mal Me preocupa porque se puede hacer daño a ella ¡Basura! ¡No te quieren nadie! ¡Nadie te quiere! ¡Basura! ¡Basura! ¡Todo el mundo sabe que esto es una basura! ¡Solete! Todos te tienen miedo, yo no te tengo miedo ¡Basura! ¿De qué laburás? Porque estás vestida de blanco ¿Qué te importa? ¿Es enfermera? No ¿Estás internada? ¿Estás internada? ¿Estás internada? Mirá, mirá, fíjate Indudablemente salió de algún... ¿En qué momento? Realmente es alguien sí, sí, que no está Está mal psicológicamente, no le podés contestar ¿Qué le vas a decir, pobre señora? Nada, allá está No, pero es un peligro porque llega a tener algo Te puede lastimar Un arma Por eso te digo Una botella Cuchillo, lo que sea Es jodido esto Es muy peligroso ¿Vos salí de tu trabajo, tranquilo? Obvio, obvio, ¿no? Ahí llegó la policía De momento Le iba a Jorge a hablar con el personal policial Que acaba de llegar Esta persona que lo estaba esperando A la salida de la radio Lo increpó ¿De dónde lo conoce a Jorge? ¿Por qué le amenaza a Jorge? No, ¿sabe por qué? Porque pelea Twitter, Facebook, ahí empezó No, él manda gente a joderme Él no lo hace O sea, usted le retrucaba algunos tweets Algunos posteos de él Ahí, ahí fue, perdón Ahí fue, ¿entiendes? ¿Estaba en desacuerdo con las cosas que Jorge dice? Como periodista Sí, peleas, peleas Pero no se conocen personalmente No, no, no ¿Y qué le molestó? ¿Por qué viene a increparlo A la salida de su trabajo? Me manda el trabajo, gente, a molestarme Pero de qué manera ¿Cómo sabe usted eso? Van y preguntan por usted el nombre de él Si no, no voy a venir a agredirlo ¿Viste? Pero, ¿sabe que no está bueno eso? En todo caso, usted lo que debería hacer No, 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 no Tiene razón, pero no Recurrir a la justicia Hacerle una denuncia Tengo que venir a hablar con él ¿Qué querés que te diga? No Porque mira Tenemos imágenes exclusivas Porque hicimos toda la cobertura Estábamos ahí No solo la nota Sino el momento donde una mujer agrede A Jorge Rial Ayer en la puerta de la radio Se vio todo esto con cámaras Pero la única cámara real Que estaba ahí La cámara que estaba grabando In situ Es la cámara de socios del espectáculo Es nuestro compañero Wally Que estaba haciendo una nota real Por varios motivos Y que se encuentra Junto con el propio Rial, por supuesto Nada más y nada menos Con una mujer que se acerca en principio Con una cosa más humorística Pero después se puso pesado Rial pidió llamar a la policía Te vamos a contar el desenlace de esta historia Y nuestras cámaras eran las únicas Que estaban ahí Y lo vas a ver Como no lo viste hasta ahora Además, como te mostrábamos recién en la apertura La renuncia de Majul A la televisión Y la bronca de sus compañeras Y Anabella Azkara En vivo En vivo En vivo Señores, Anabella Azkara Va a estar charlando Vamos a tener muchas El regreso Está espléndida, señores La verdad La gran reina de la televisión Bizarra Está de vuelta Y de la mano de los socios Así que, bienvenida Hoy, mientras nos encontrábamos en maquillaje Que hacía La última vez que se maquilló Fue en un estudio de televisión Cuando hace su programa Nunca más Volvió a, digamos Ni volvió a Bueno, a un set de televisión Habrá vuelto Sí, volvió a poner alguna nota Pero no a maquillarse en un canal No a maquillarse en un canal Pero está contenta Está con ganas Está contenta Y tiene mucha data Y de todos los temas Porque obviamente Anabella también Periodista, conductora La queremos destacar Bueno, arrancamos el programa del día de hoy Arrancamos el programa Con la solidaridad A todos nuestros compañeros En el día de sesión de tareas Así que, bueno Estamos trabajando Con emergencia Por un paro del sindicato Con quien, por supuesto Solidarizamos con los compañeros Y haremos el programa De la mejor manera posible Y arrancamos con Rial Arrancamos con Rial Y también hablando de solidaridad Hubo un hecho muy desagradable La verdad que a veces Uno cuando sale de los canales Te encontrás con alguien Uno cree que es un fan A veces Pero bueno Se pueden llegar a vivir Estas situaciones La verdad que Particularmente No sabía nada De lo que había pasado Como hasta las seis y pico de la tarde No entendía que había pasado Había estado un poco desconectado Y veía que decían Que había recibido una agresión Y sabía que nosotros Estábamos en el medio de eso En el sentido de que Estábamos grabando Una nota normal Tranquila con él Yendo a hablar de otros temas Y bueno En ese momento pasa eso Fue como circunstancial En un punto Porque lo íbamos a buscar De Sosio del espectáculo Como lo hacemos una vez Cada No sé Yo le decía ayer Una vez por semana Estamos ahí Porque por algún motivo La opinión de Jorge Es necesaria Y bueno Y nos encontramos Con este momento Tan desagradable Que él vivió Ahí en la puerta de la radio Una mujer Que ya había ido En otras oportunidades A la puerta de la radio No era la primera vez Era la primera vez Que se encontraba con él Gracias por ver el video